Contamos como siempre con videos especiales, son 7 en total, acompáñanos. ¿Qué es eso? Dios mío. Y más y más. El helicóptero está todo el mundo. El helicóptero está todo el mundo. Es un helicóptero en el sky. ¿Cómo se puede sentir esto? ¡Vamos! 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 ¡No! No, no, no! ¿Qué? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 Al parecer este helicóptero sigue a esta especie de ovni, que va a gran velocidad, ¿qué opinan ustedes? No separe de venir, y está vindo más y más, ¡olga esto! ¡Muy bien! ¿Naves de otros planetas, tal vez? Muchas luces en el cielo que van de manera inteligente, se trataría tal vez de objetos con tecnología no humana. Y a chuva también está atrapalhando, a luz del posto atrapalha. ¡Meu Dios, no para de aparecer! Son muchas, muchas. ¡Cara, no para de venir! Y está vindo más y más, ¡olga eso! ¡Caraca, cara! ¡Más y más! ¡Pareí de filmar! ¡Muito! ¡Agora las prateadas, Jaque! ¡Ay, gente! ¡Aquí una cámara profesional para filmar eso, mi padre! ¡Meu Dios! ¡Mas nos fuimos avisados que eso iba a acontecer! Esta es una filmación que se hizo desde un avión comercial, donde se puede apreciar a un ovni pasar muy rápido y tiene una forma muy peculiar. ¡Ay, gente! ¡Mbase! ¡Meu Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!